¿Qué pasó anda locos? Pues miren, estoy aquí esperando a que venga la señora del correo porque tengo que enviar estos dos babies Pues el día de hoy quiero compartirles las ventas que he venido haciendo estos últimos días Creo que va a ser una buena mecánica en la cual les vaya mostrando los avances que tenemos Qué productos ya directamente se vendieron, a qué precio, a cómo compramos Bueno y comenzamos banda locos con este primer artículo Este es un casco de motociclismo que por ahí como siempre les platico Me los hallo regularmente en las tiendas de segunda Está en buenas condiciones de acuerdo a como yo lo vi Aparece aquí el collage de las fotografías, los ángulos que le tomamos Y este casco en la thrift store donde lo compramos en la tienda de segunda Invertimos nada más 10 dólares Afortunadamente lo pudimos vender dentro de poco tiempo Más o menos fueron como un mes más o menos se tardó en vender Y el precio ya final de venta fueron de 34 dólares con 85 centavos No es un precio muy elevado pero de acuerdo a las condiciones del artículo Y al precio que lo compramos valió la pena También otro punto importante Pensábamos que el envío nos iba a salir un poquito más caro Pero en realidad a pesar de que estaba un poco voluminoso Pues nada más invertimos 6 dólares con 80 centavos Lo enviamos por correo regular Priority Mail Cleman Hay otra línea de artículos que también les recomiendo que busquen Dentro del tema de la ropa Que son los chalecos o el vest que le llaman en inglés Chalecos para la pesca o para la fotografía, video O para cacería Hay mucha gente que los busca Y hemos estado vendiendo de manera constante Diferentes tipos de chalecos como estas características que están aquí Este lo compramos por 3 dólares con 50 centavos Ahí viene la marca Se llama Eagle Claw Ahí está la referencia Este tipo de chalecos Hay unos que se ven más caros Sobre 35 o 38 dólares Hay otros que se venden más baratos Dependiendo la marca Solo vendimos por 19 dólares con 85 centavos Ya en precio neto Invertimos muy poco en envío 347 Lo enviamos primera clase Y se nos vendió este dentro de Dejen verifico Lo listé en enero 31 Y para febrero 4 Ya se había vendido Entonces Creo que fue un buen score Si me gusta que los artículos Mientras más pronto se muevan Si dejan espacio para los que siguen Y para encontrar esos big babies Que por ahí te van a hacer Aventarte un mejor score Y miren hablando de babies Que por ahí puedes aventarte Un mejor score Me encontré estos Estas botas Y híjole que me voy de espaldas Cuando veo al precio Que me lo vendieron Me lo vendieron Presioneto en 10 dólares Estas botas Hice mi research Mi búsqueda Y me di cuenta Que esta marca Koriak Con estas características Se venden Y se venden bien Estos 10 dólares Que invertimos En estas botas Se terminaron transformando En 79 dólares Con 85 centavos Cerrémoslo Cerrémoslo En 80 dólares El envío Un poquito más Arriba de lo regular Invertimos 12 dólares Con 54 centavos Lo enviamos Por FedEx Ground Que probablemente Se tarda De 3 a 4 business days So Aún así 10 contra 80 Absolutamente Nos dejó Muy buen sabor De boca Son de esos scores Que quisiéramos Tener diario Pero pues parece Que hay que hacer Búsquedas constantes Ir a diferentes lugares Y poderte encontrar Esos babies Que dejan más jugo Otro artículo Que también Recientemente Vendimos Fue esta Camisa deportiva Marca Adidas Miren Si checan Aquí trae un poco De defecto En el logotipo Está un poco Maltratado Aquí el bordado Pero son esos defectos Que deben de poner O deben de poner Ustedes ahí En su listado Para que la gente Identifique En qué condiciones Va a recibir su artículo Que es Cristiano Ronaldo So Sabíamos que este jersey Iba a poder Poder tener Una buena Potencial de venta Vean aquí Los defectos En la impresión Del artículo Pero todo eso Lo listamos Y lo podemos vender En muy muy poco tiempo Se vendió este artículo Por 29 dólares Con 85 centavos El cual nos costó Escasamente 2 dólares Con 50 centavos La camisa Y bueno Estamos aquí En este otro artículo Si recordarán Por ahí En algunos otros videos Les he platicado Que ciertas marcas Venden muy bien Y en este caso La marca Disney Sigue siendo Una de mis marcas Favoritas A poder yo vender Si se dan cuenta Aquí tiene una perforación El jersey A pesar de ese defecto Hubo quien No le importó Y pagó 17.75 Nuestros casos De envío Fueron muy bajos Fueron 4 dólares Con 95 centavos Lo enviamos en un sobre De esos de flat rate 4 dólares con 95 centavos E invertimos muy poco En el jersey Este nos costó 4 dólares con 50 centavos So El punto a retomar Es de que Artículos de marca Incluso con ciertos defectos Va a poder tener Un potencial de venta Lo vendimos Un precio bajo Pero a fin de cuentas Generamos una ganancia Y bueno Miren Continuando con el tema De nuevos artículos A vender Como estos Chapatitos De fútbol Soccer Marca Adidas Casi siempre Los zapatos De marca Reconocida Tienen un código Un número clave Y cuando haces Tu research Tu búsqueda En Google Y le escribes Vamos Aquí espero que vean Mi cursor moviéndose Y busques Y observas O le pones Adidas Modelo Fulano de Abraham Como este Te van a aparecer Los zapatos Del que estás Tu poniendo A la venta Y regularmente Tienes opción De ir a la página Oficial De la marca Que los vende Y de ahí Puedes saber Cuál es su valor Actual Nuevos Para que tú puedas Aterrizar Tu precio de venta Y también Hasta incluso Te ayuda Para copiar Ciertas descripciones Del artículo Nosotros lo hemos hecho Nada más le das Un copy Literalmente copiar La descripción Del artículo Y se lo pegas A tu listado En automático Ya ahorraste Mucho trabajo Y estás exponiendo Más información Precisa Al consumidor Estos zapatitos Los compramos Por 6 dólares En una tienda De segunda Y se terminaron Vendiendo En 29 dólares Con 85 centavos Le invertimos 5 dólares De envío Lo enviamos Priority Mail Por correo regular Fue un buen score Estos zapatitos Que por ahí Alguien ya Los está usando Y los trae De la patada Oigan y miren Esta chamarrita Que le llaman Rompevientos Son chamarras Ligeras Hice mi búsqueda Hice mi búsqueda En ebay Y no encontré Muchas opciones Pero bueno Algo me dijo Ok Cómprala Y la referencia Es de esta Alpha Kappa Alpha Y lo que Me decía Era de algún Algo relacionado A alguna Universidad Que le llaman Ahorita recuerdo El nombre Como le llaman Tiene un muy bonito Bordado en esta parte De aquí Logias O algo así Se le menciona Entonces Era una chamarrita Interesante Y le puse Un precio alto Porque como no encontré Mucha información Para comparar Eso me hizo sentir Como que era Un artículo Raro O difícil De encontrar Lo puse En 34 horas Con 95 centavos Más 5.95 De envío Lo que más Hizo que me fuera De espaldas Al estilo Muy de Condorito Es de que Agarro Y el next day Y el siguiente día Me despierto 8 de la mañana Veo mi celular Y toma la barbón Se había vendido Esta chamarrita Y se vendió Por el precio completo De 40 dólares Con 90 centavos Otros artículos Que le recomiendo Que le pongan atención Son Las camisas O los uniformes De tantos Y tantos Restaurantes De Restaurants De comida rápida Este es un ejemplo Aquí tenemos Al general Kentucky Entonces Ya sea para coleccionistas O literalmente Para trabajadores Estos artículos Llaman la atención Son bien vendidos Y Lo vendimos a bien Esta camisita Que le invertimos Como ya les dije Como 3 dólares Pues se vendió Ya un precio neto De 17 dólares Con 73 centavos Invertimos Muy muy poco envío Fueron 2 dólares Con 76 centavos Lo enviamos Primera clase Acuérdense Que primera clase Es para menos De 13 onzas El peso Pesaba esta Camisita 9 onzas Muy muy ligera Y La sacamos Del barco Vendida rápida Rápidamente Y a un precio Accesible Este jersey Bien bien interesante El caso Porque cuando lo encontramos En la Thrift Store Nos dimos cuenta Que tenía Unos Spot Spots Que le llaman en inglés O unos manchas Miren la marca Es Hardwood Classic Perdón La marca es Mitchell & Ness Ponganle atención A esta marca De jersey Vintage Que le llaman Está hecho Aquí en Estados Unidos Hicimos el experimento De ponerle Un removedor De Spots De manchas El cual Rápidamente Se lo pusimos En la zona Que se veía sucia Lo dejamos ahí Unos Dos minutos Posteriormente Lo pusimos A lavar Y Barabim Barabum Que desaparecen Las manchas Y pues el jersey Quedó Créame Impecable Cuando fuimos a la caja A pagar Íbamos a pagar Como ya les dije Siete dólares Menos el 50% Pero a la persona A la cajera Le dije Sabes que me interesa Este jersey Pero trae estas manchas Puede ser algo por mí Yo había enterado A ver que ocurría La persona me dice Si te lo llevas Te lo dejo un dólar Entonces yo O sea Vámonos ¿No? O sea Lo termina comprando Por un dólar Este jersey Un dólar Se convirtió En 37.70 Y nada más Le dedujimos 347 De gastos de envío Obviamente Las fees De ebay Y de Paypal Que más o menos Están sobre un 13 a un 15% Pero bueno Esta fue una historia Redonda Respecto a este jersey Esta chamarra Me llamó la atención Porque cuando estaba Buscando ahí En los racks Me encontré Rápido al verla Este parche Grande Donde tiene Mucho detalle Totalmente Bordado Y la chamarra Me estaba Costando 8 dólares Menos 25% De descuento No había 50% Pero aún así Dije 8 dólares Quita el 25% Son 6 dólares Invertir 6 dólares En una chamarra Con este potencial Valía la pena También me llamó Mucho la atención Que la vendí En muy poco tiempo De hecho La listé En febrero 15 Y para febrero 22 Ya se había vendido La puse listado Comprala ahora Con free shipping No es cierto Más shipping La había puesto 30.85 Más 8.95 De envío Se vendió Por 39.80 Y mire Sigue la matada Hombre Me encontré También Van a decir Que es muy repetitivo Pero bueno Es donde Voy a pescar Y encuentro peces Que es En las tiendas De segunda Me encontré Este otro Jersey De los atléticos De Oakland El bordado Estaba muy nice Todo el acabado Los botones Estaban completos Este jersey Lo compramos Por 3 dólares Con 50 centavos Invertimos También lo pusimos Al listar En enero 31 Y para Febrero 3 Ya estaba vendido El baby Se vendió En 26 dólares Con 95 centavos Precio neto Invertimos Muy poco En envío Fueron 3.47 Lo enviamos A First class Primera clase Porque pesaba Menos de 13 onzas Dada la historia Que ya les platiqué Valió la pena El haber vendido Este jersey Como siempre No puede faltar Mi invitación Para que se suscriban A mi canal A que hagan Sus comentarios Y demás Todo lo que les he venido Platicando Por aquí va a aparecer El botoncito En el cual Le pueden dar click Y hacer un favor De suscribirse Para que pues obviamente Sean parte De esta comunidad La cual Ha venido creciendo Y cada vez Encontramos más gente Que se sube al barco Hasta la próxima ¡Amen!